amigos que me acompañan en el canal el día de hoy y con el mayor de los gustos y bastante bastante contento de nuevamente seguir recorriendo mi tan hermoso estado hidalgo amigos como lo tengo bastante pero bastante acostumbrado amigos nos encontramos en un kiosco más y pues vean qué bonita una piñata amigos fecha de grabación 6 de enero del 2022 amigos nos encontramos y les dejo la imagen plaza principal primer cuadro de el municipio de santiago tulantepec ubicado en el valle de tulancingo y con tan sólo 20 minutos de tiempo en distancia desde la ciudad de los satélites nos encontramos en este primer cuadro amigos por ahí lo podría considerar como la zona metropolitana de el valle de tulancingo santiago tulantepec la verdad vamos a hacer un giro 360 y nos vamos a recorrer este primer cuadro amigos pues vamos vamos y vamos bastante bien y gracias por el favor de su atención para poder seguir documentando y compartiendo con ustedes el contenido de lo que como tal los primeros cuadros de los 84 municipios que conforman el estado hidalgo nos oferta sean bienvenidos a este nuevo vídeo y desde el primer cuadro de santiago tulantepec valle de tulancingo vámonos vámonos a recorrer este primer cuadro bienvenidos todos amigos y antes de iniciar el recorrido yo lo recomiendo bastante cada vez que vayan a un sitio les pregunten qué es lo que pueden comer qué es lo que pueden hacer amigos ojo recuerden estamos en la región de los guajolotes la ciudad de los satélites la zona metropolitana como tal de que el valle de tulancingo y amigos me vine justo a comer aquí a un puestecito ahorita les voy a mostrar al iniciar el recorrido y vamos a comer un famoso guajolote y que es un guajolote pues simplemente no sé en su región de dónde nos estén viendo pero es una telera la abren le colocan frijoles le colocan salsa y un guiso yo la comí de salsa y la verdad está bien recomendable amigos igual le colocan una tortilla aquí en pachuca y esta zona son chalupas es una tortilla de maíz le colocan salsa le colocan queso y pues a este es el producto final es un guajolote de salchicha amigos me lo voy a refinar les comparto que está buenísimo y es en un puesto que está justo al lado de el mercado terminamos el guajolote e iniciamos el recorrido por el primer cuadro provechito todos amigos como tal iniciamos el recorrido en este puesto es donde me acabo de desayunar un guajolote bastante recomendable y bastante bien preparado amigos como tal les muestro estamos justo en la calle de acceso al mercado municipal de santiago tulantepec vámonos a recorrer amigos justo 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 al iniciar el vídeo pues como tal iniciamos en este kiosco que está justo enfrente de nosotros y donde el lente de la cámara me permite documentar ahora la verdad es que está bastante pero bastante bastante colorido este primer cuadro estoy muy contento y como les he dicho cada vez que yo inicio un recorrido más por todos los municipios y primeros cuadros de los 84 que conforman el estado de hidalgo me llevo cada vez más y más sorpresas amigos como tal en este sitio hasta este momento no he encontrado las letras típicas donde se nos indica en qué sitio estamos pero como tal les voy a dejar en primer cuadro la presidencia municipal de santiago tulantepec pues tiene redactado en qué sitio nos encontramos vamos 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 a hacer una vista 180 de el sitio y justo enfrente de nosotros tenemos un monumento y puedo leer que dice a don jose lugo guerrero creador de este municipio por aquí les voy a dejar en imagen santiago tulantepec hidalgo marzo de 1999 pues amigos les dejo la imagen de la presidencia municipal de santiago tulantepec y como tal amigos vamos a recorrer que seguramente es un tipo cancha de usos múltiples si ustedes pueden observar cuenta con gradas vamos a caminar hacia el árbol 6 de diciembre fecha de grabación del vídeo y aún se siente las celebraciones decembrinas amigos la verdad es que está bastante pero bastante accesible llegar a santiago tulantepec desde turancingo a este sitio 20 minutos 10 kilómetros y estamos aquí les dejo la imagen del árbol y justo atrás los tres reyes magos vamos a caminar un poco más justo atrás del vídeo como les puedo observar ahí son gradas seguramente como tal esto es una cancha de usos múltiples y amigos les dejo a donde normalmente yo inicio y la mayoría de las ocasiones concluyó los vídeos el kiosco vámonos amigos tenemos un reloj pues estaba bastante alto y puedo observar que se encuentra de manera correcta la hora 11 de la mañana con 40 minutos jueves 6 de diciembre del 2022 amigos y como tal bien les quiero compartir esto que ustedes pueden observar a través del lente de la cámara son las mismas estructuras para colocar luces de navidad que como tal en el municipio y pueblo mágico de xicotepec pude encontrar son las mismas y miren qué bonitas palmeras la verdad es que está bastante bastante agradable venirse a dar una vuelta a este municipio próximo a tulancingo santiago tulantepec y miren sabes que tienen su área de juegos y pues a la fecha de grabación como tal del vídeo no hay restricciones de las autoridades para poder hacer uso de ellos vamos a caminar un poco más amigos y algo algo que noté justo al llegar a este municipio como tal hay dos kioscos uno se encuentra de menor tamaño pero pues no alcanzo yo a distinguir si si sea como tal madera o simplemente sea el acabado tipo tronco yo les dejo vean qué bonito qué bonito vamos a caminarlo vean una piñata con sus picos y su papel picado qué bonito está adornado este kiosco en general amigos como tal este es el jardín que podemos encontrar en el primer cuadro del municipio de santiago tulantepec bastante bastante grande y algo que por ahí pude notar 10 a través de lente de la cámara lo que les voy a mostrar justo en el primer cuadro sin tener que cambiar de calle o pasar a la siguiente esquina amigos se encuentra la iglesia por ahí vamos a caminar hacia el sitio a ver si tenemos la fortuna de poder documentar adentro y que primero se encuentre abierta vamos hacia ahí amigos como tal estamos en un primer cuadro hay varios locales y vamos a ver si como tal se encuentran abiertas las puertas de la iglesia vamos con el mayor de los respetos y cuidados vamos a entrar a la parroquia de santiago apóstol aunque miren aquí justo enfrente de nosotros y a través del ente de la cámara les voy a mostrar hay dos parroquias esta es una miren qué bonita qué bonita imagen vamos a leer vamos a ver si se nos indica ok amigos lamentablemente su servidor no les puede compartir la imagen de a qué santo se pertenezca pero miren está de verdad bien bonita y les dejo nuevamente en primer cuadro la parroquia de santiago apóstol y amigas miren vamos a caminar un poco hacia atrás y dice oración a san josé seguramente en este primer cuadro como tal hay dos iglesias a ver si vamos hacia atrás les quiero mostrar iglesia como tal que nos indica una oración a san josé y esta y como tal esta dice parroquia de santiago apóstol vamos a hacer un recorrido por ambas vamos a iniciar con la de seguramente a san josé vamos a su interior amigos y en su interior esto es como tal lo que podemos encontrar les dejo vídeo me gusta me gusta yo a me gusta así y y Gracias. Amigos, y justo al salir de la iglesia, pues seguramente, bueno, les voy a mostrar y por qué estoy diciendo esto. Dice oración a San José, lamentablemente no sé si como tal esta iglesia sea en honor a San José, pero amigos, les muestro. Como tal, este es el atrio que podemos encontrar, miren, le vamos a hacer una imagen al bonito árbol que podemos encontrar en este sitio. Ahora, y de igual manera, con el mayor de los respetos, vamos a entrar como tal a la segunda iglesia que en este sitio podemos encontrar. Gracias. 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 Amigos, y caminando nuevamente por el primer cuadro, justo vámonos hasta el frente de este pintoresco y monumental reloj. Haciendo aquí por árboles centenarios. Haciendo aquí por árboles centenarios. amigos, seguramente, como tal, esta oficina que se encuentra justo atrás del árbol es la oficina de turismo del municipio de Santiago de Tulantepec. Vámonos a la esquina a grabar y por ahí regresamos al kiosco para mostrarles y dar las gracias en este video. Amigos, como tal, justo en la esquina donde por ahí viene un Chevy, nosotros llegamos de ese lugar, ese lugar nos trae desde la ciudad de Tulancingo, hay un Oxxo, hay un Jim, y como tal, les vamos a mostrar que nos podemos encontrar en esta esquina de Santiago de Tulantepec. Amigos, observen justo enfrente de nosotros los taxis que te llevan a las distintas colonias y seguramente localidades como tal de Santiago de Tulantepec. Tenemos nuevamente el bonito, le vamos a hacer un poquito más para acá, tenemos el bonito reloj que se encuentra en este atrio. Amigos, vámonos, vámonos al kiosco. Amigos, pues ya en este punto vamos nuevamente caminando, como les comento, aquí, o pude observar, hay dos kioscos, uno bastante, bastante grande que está justo enfrente como tal. Miren, amigos, qué bonita imagen, el kiosco de, bueno, en este caso el reloj monumental como tal de Santiago de Tulantepec. Amigos, pues les comento, a ver, y les dejo en cámara, nosotros iniciamos el recorrido, a ver, vamos a ver si lo puedo como tal mostrar. Vamos, vamos justo atrás de mí, tenemos un kiosco en el cual yo inicié el recorrido, y pues amigos, ahora vamos a concluir en un kiosco más pequeño, y como les comento, es muy similar a, pues en este caso, se los voy a dejar en cámara, para que ustedes mismos juzguen lo que les estoy comentando. Amigos, como tal, y les muestro. Se figura como si tuviera madera, o realmente no sé si sea madera, pero pues este ve bastante hermoso este sitio. Amigos, y desde el segundo kiosco que se encuentra como tal en la explanada del municipio de Santiago de Tulantepec, amigos, les doy las gracias por nuevamente llegar al final de este video. Seguimos generando contenido, como tal, seguimos recorriendo municipios del estado de Hidalgo, y el día de hoy, siendo 6 de enero, tocó venir a visitar el municipio de Santiago de Tulantepec. Amigos, muchas gracias por su favor, de su atención, los invito a que se suscriban, y nos vemos en un próximo video, desde el municipio y primer cuadro de Santiago de Tulantepec. Les doy las gracias, cuídense mucho, y excelente día a todos.